Ledesma, Jiménez, Jiménez, Ledesma, Ledesma, tocará para Cano, para Cabral, prefiere matar para Lenis. Ledesma, reparte el lobo a domicilio, se viene Lenis, que fue de 9, Lenis, a ver que hace el colombiano, Lenis, 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 Tebeki, Tebeki, el pibe respondió bárbaro, insiste Argentinos. El centro para Jiménez, se va a perder, la va a correr Lenis, que recién lo puso en apuro a todos, a Lorenzo de Almagro, Lenis, apareció el colombiano, señores.